Lejos de preocuparse porque su equipo solo tendrá un entrenamiento para definir la estrategia a utilizar frente al tricolor, el técnico de la selección de Camerún, Volker Finke, se mostró confiado gracias al conocimiento que, según sus palabras, tiene del equipo mexicano. Es un gran problema, porque, por ejemplo, esta noche comenzamos por dos días con muchas, muchas informaciones para los jugadores sobre el fútbol mexicano, la cultura mexicana, la tradición mexicana. Porque es muy bueno entender el background del equipo mexicano, porque son muy conocidos por el fútbol técnico, México está en todas las competencias, con buenos salarios, esto también es importante, los clubes no son tan pobres como en otros países. Durante la conferencia de prensa celebrada en el Hotel de Concentración de los Leones Indomables, Finke evadió mayormente los cuestionamientos de periodistas mexicanos que pretendían conocer su opinión con respecto al tricolor. After the qualification, you can see that this qualification was a new base to come back. And therefore, they are really, really dangerous. They are with a very, very intensive spirit. I saw the last two friendly games and also our video analysts made something so I can say it's difficult, but it's also possible for us. Cameroon has really some opportunities and they will be very, very, we also maybe we have minimum the same team spirit as Mexico. And therefore, I think we have to look forward. But it's clear, I don't want to give some explanation, some explanations of the Mexican tactical behavior, I will not. This is my job with the players, not with the journalists. Luego de la práctica que tenga el miércoles por la mañana, el equipo cameruner repasará videos del equipo mexicano por la tarde y el jueves temprano se trasladará en avión a natal para hacer el reconocimiento de la cancha del Estadio Das Dunas. Con imágenes de Ramsés Barona, Sergio Guzmán, viviendo la fiebre mundialista desde Vitoria, Brasil. ¡Gracias!